La Asociación de Ingenieros de Petróleo de Colombia, CIPED, ante el anuncio del Gobierno Nacional de poner fin a la contratación de exploración de petróleo en Colombia, se ha pronunciado a través de un comunicado y un pronunciamiento de su presidente Luis Guillermo Acosta. Desde la asociación queremos manifestar nuestra gran preocupación por las declaraciones del Gobierno Nacional en Davos, a través de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sobre no suscribir nuevos contratos de exploración de petróleo y gas. Esto significa precisamente poner en riesgo la política social en Colombia, promovida como bandera en el mismo Gobierno Nacional. La industria de los carburos aporta en el país el 76% de las regalías, el 20% de los ingresos fiscales, el 34% de la inversión extranjera, el 56% de generación de divisas y más de 500.000 empleos formales. El presidente de la CIPED ha pedido al presidente Gustavo Petro y a su ministra Irene Vélez sensatez en relación con la industria del petróleo en Colombia. La industria de los carburos es un pilar fundamental de la economía colombiana y atentar contra ella significa no contribuir al objetivo de la reducción de pobreza de más de 21 millones de personas en Colombia. Esto debilita en el tiempo la soberanía y la seguridad energética, que es fundamental para el desarrollo en nuestro país. Toda energía que se consuma en Colombia debe ser producida en Colombia. Afectar la industria de los carburos contribuirá marginalmente a soluciones ambientales menos del 1% y generará graves problemas a nivel económico y social en el país. Hacemos un llamado a la responsabilidad y sensatez para que desde el Gobierno tomen en cuenta nuestras apreciaciones y las de miles de profesionales colombianos y líderes que representamos. Sobre ese particular el presidente Petro Endavo Suiza junto a su ministra han expresado que la decisión se mantiene.